¡Gracias por ver el video! Sus frustraciones, los obstáculos que tiene para poder dar solución a ellos. Y no nos olvidemos de la pregunta que formulé al iniciar el módulo. ¿Habéis sido capaces de solucionarlo? ¿Qué siente que dice que hace el usuario de un parque público? Pues bien, el usuario de un parque público es el ciudadano general, niños, adultos, ancianos, pero también el gestor local. Por lo tanto, tenemos que ponernos en la piel de cada uno de ellos. No olvides de participar en nuestra cuenta de Twitter.